Al rojo vivo las emociones del jaripeo El domingo 17 de diciembre Rancho Santa Lucía presenta Lo más aclamado Espectacular ruleta de la muerte Con 2000 dólares al ganador Por primera vez en Oquichobi 10 contra 5 Lo mejor de sus corrales 5 de Rancho El Tejano 5 de Rancho La Tequileña 10 bestias descomunales al ruego Las Monta Los más valientes La espiga de Guerrero Iván el Terrible Sergio de Campuzano La espina de la costa Y el presumido de Morelia Son los 5 jinetes más cotizados En los Zones La que nunca se raja La poderosa de Jerez Zacatecas Quiero montarle un toro pa' que me mire Gritándole de cerquita al peligro Locutor viento suracamado Para que sigan las emociones El perro de Tamaulipas Con su show de caballo En el baile ¡Ay, ay, ay, mi gente! Suenan los exitazos de los malandrines Soy parrandero y jugador Me juego la vida por un amor Su futuro gallero de corazón ¡Los malandrines! Yo soy gallero Gallero pero con suerte En su mejor momento Llegan los tres mandos Me gusta vivirlo bueno La mujer Y la inolvidable Alianza de México Además DJ Flaco Los de a caballo Son bienvenidos Reventa 25 dólares Menores de 15 gratis En Rancho Santa Lucía De Oquichobi, Florida Espectacular Ruleta de la muerte Domingo 17 de diciembre Informe 718-825-8309-772-47506-59